Y ha llegado el momento de presentarles la quinta edición de Wave News, transformando vidas a través del surf. ¡Hola Panamá! Soy Heidi, tengo 11 años, vivo en Isla Caña. Estoy muy contenta de presentarles la quinta versión de los Wave News. Este mes ha sido increíble, lleno de actividades y visitas especiales. En el programa de surf y valores no solo aprendemos a surfear, también tenemos un método de evaluar nuestros progresos. Somos evaluados en nuestra habilidad de pararnos en la tabla y remar, y lo que hemos aprendido sobre las mareas y las corrientes. Somos evaluados en valores importantes como la disciplina, el respeto y la confianza. Hola, soy Jennifer, y lo que más me gustó de la competencia en Santa Catalina fue que quedé en segundo lugar, primer hit, y que hice amistades. Hola, me llamo Yosadad, tengo 15 años. Fue una experiencia muy pretty ir a Santa Catalina. Lo bueno que pude ir con mi hermano, y que me ayudó allí en la competencia calentada. Este mes inició la Academia GBM de la Escuela Pública de Isla Caña. Gracias por la donación de 20 computadoras por GBM Academia. Ahora podremos aprender sobre tecnología. También tuvimos una visita especial de nuestro aliado Dr. Brone. Nos ayudaron en las clases, jugamos mucho. Fue muy divertido compartir con ellos. Hola chicos, soy Miguel Pupo, soy 32 años, y soy un surfer profesional. Hola, soy Miguel Pupo, soy un surfer profesional. Mi empezó a competencia en mi novia 8, y me ha convertido en mi profesión profesional en mi novia 16. Y nunca paró hasta el tiempo. De hecho, solo quiero invitarles, si eres un hijo, si tienes una familia, si tienes pequeños, si tienes un niño, con la familia, con los niños, con la asociación. Básicamente, ayudar a los niños a hacer diferentes tipos de ejercicios. y quizás encontrar un talento escondido y también los introducen a diferentes lenguajes y ayudan a aprender cosas sobre la vida y sobre el esporte y sobre todo. Así que se obtienen a conocerlos un poco mejor y eso es todo, nos vemos en la próxima edición de los Jueis News! ¡Suscríbete al canal!